Y continuando con este tema de fiscalizaciones, la gran misión Abastecimiento Soberano visitó a bastos y panaderías en el mercado municipal de Quintacrespo para constatar si se estaba llevando o realizando la correcta distribución del pan y otros alimentos a la ciudadanía. Nosotros habíamos más de 50 equipos, recordaron a los sentidos militares que el papel que cumplen es seguridad. Así comenzó la jornada, se afinaron zonas estratégicas. Con el propósito de atacar este otro objetivo de la guerra económica. La avenida Varal se convirtió en el espacio de denuncias directas a los funcionarios y efectivos militares. La gente está especulando demasiado con el pan, porque aquí hay que hacer demasiadas colas de las 6 de la mañana y cuando llega uno allá, tiene 3 horas haciendo la cola, cuando uno llega ahí adentro ya, se terminó el pan, señora, hasta las 3 de la tarde. La gente que estaba en cola, los panaderos le informaban que no había harina de trigo, pero esta era la otra realidad. Harina de trigo, ¿cuál está por el estado venezolano? ¡Pas! 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 ¡Pas chichas! Si hay harina en la panadería. ¿Y qué están haciendo? Escondiéndola y poniendo a la gente para que haga cola. En este almacén privado de Mocasa se hallaron más de 452 toneladas de harinas de trigo que no eran distribuidas correctamente. Estamos hablando de 452 mil kilos de harina de trigo panadero. Hemos hecho un estimado de que eso debe atender al menos 600 mil familias de la Gran Caraca y el estado Vargas en situación normal. En el lugar se designó un equipo en dicha distribuidora para garantizar la justa distribución de la materia prima. Leina Sanguino, La Noticia. Y siguiendo con las inspecciones, en Quinta Crespo, más de 600 funcionarios de la Gran Misión Abastecimiento Soberano supervisaron establecimientos comerciales que dejaron el saldo de seis personas detenidas por prácticas de bachaqueo y boicot. En lugares clandestinos se encontraron estos productos de la cesta básica, un local que expendía licor. Estos ciudadanos fueron los detenidos por reincidir y jugar con la necesidad de los venezolanos. Estamos hablando por lo menos tonelada y media de diferentes productos. Azúcar, pasta, arroz, aceite, leche, artículo de higiene personal, talla sanitaria, afectadora, champú, jabón de baño. O sea, cualquier cantidad de productos escondidos dentro de las cajas del licor. Y en esta invasión escondieron estos alimentos que iban a ser revendidos por bachaqueros. Vamos a estar permanentemente aquí las 24 del día, porque me dicen que en la noche es que comienza, verá, lo que pasa en el bachaquero corporativo. Porque no hemos dado cuenta que es a nivel mayorista. Nos estamos viendo por la persona del bachaquero que está allá a pie, que es soberano también, verá, pero que no es patriota. Más de 600 funcionarios de seguridad se desplegaron en la zona. Fuera del espacio del mercado municipal es que se dan las grandes transacciones del bachaqueo corporativo y bachaqueo a pequeña escala. Donde utilizan, a través de pagos semanales, a través de equipos de trabajo, utilizan a personas para ese bachaqueo. Para las denuncias puede realizarlo a través del correo denunciasporlaredicapital.com. Y la gran misión Abastecimiento Soberano instalará una mesa balanza en unión al gobierno del Distrito Capital para estudiar los resultados de todas las inspecciones realizadas en el Distrito Capital. Leina Sanguino, La Noticia.